Hola chicas, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Yadeth Flores y como ya lo vieron, hoy tenemos el haul de campaña número 6, Belcourt. Ya vamos a una tercera parte de este año 2022 y recuerden que son 18 campañas que terminan, si no mal me equivoco, en diciembre, la última semana, por ahí antes de navidad. Pero recuerden que estamos, son 18, entonces ya vamos a 6, ya vamos casi a un tercio del camino. Y me alegra mucho de que estén de nuevo por acá, si tú eres nueva suscríbete, si ya tienes rato viendo por acá, pues dale un me gusta a este video y vamos a empezar. Les tengo que anticipar que este haul, de verdad en sí, estoy un poquito decepcionada porque hubieron muchas cosas de nuevo agotadas. Ahorita no hubieron muchas, hubieron demasiadas cosas y yo ya estaba capturando el pedido y decía agotado, 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 agotado. Y yo decía, no, pues, o sea, esta vez ni alcancé el mínimo del pedido. Definitivamente porque todas las cosas que pedía estaban agotadísimas. No sé si a ti te pasó amiga, pero pues si estamos en la misma, pues ya ni modo, hay que seguirle, hay que meterle más candela a este asunto de los pedidos. Pero pues eso no es nuestra culpa, entonces también el, como que digamos que el producto de constancia o el regalo de constancia. No, 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 hay algo ahí que les voy a platicar a continuación. Bueno, vamos a empezar. Por acá tengo varios, varios pedidos de labiales. Ya saben de que esta campaña hubieron unas ofertas súper buenísimas. Dicen de que hubieron hasta en $35 pesos los labiales. A mí no me tocó, creo que se agotaron. Esa oferta no sé si fue relámpagos un día, ni siquiera me enteré. Pero bueno, si tú supiste y pudiste alcanzar, que bueno, coméntame qué producto sí alcanzaste. Vamos a empezar con este, que este es un polvo compacto de larga duración. Este es en el tono Medium 6, que pues ya me llegó al fin. Ya estoy muy contenta porque ya lo voy a entregar. Por otro lado, tengo estos perlas de sol que también me solicitaron. Y estos tonos es el tono mate, que es este. Esta es la versión anterior del empaque. Ahorita ya la tapita es lo único que viene diferente y viene más compacto. Pero este tipo de polvo bronceador es para todo tipo de piel y es súper buenísimo. Por otro lado, tengo este producto que no les puedo enseñar, ticas. Pero o sea, se me hace muy bien que este es un utilitario Skin Pulse. Que es para depilar la cejita, pero trae luz. Este es un afeitadora de paracegas con luz que se le mete una pilita. Entonces funciona súper bien. Por acá les voy a dejar la imagen para que se den cuenta de qué producto es el que les estoy diciendo. Y acá tengo un paquetito que todavía siguen saliendo estos. Desde diciembre lanzaron este set. Ya saben que cada año lanzan este set de Infinite. Este es en los tonos Nudes porque trae el tono Nude Rose, Malva de Lys y Sweet Machiato. Que es este que ven que tengo aquí. Hicieron de pedido estos productos o este kit que venía de Jessica con su cajita para el día de las madres. Que venía muy bien. Es este Vibranza. Estos huelen muy deliciosos porque es un perfume dulce. Que tiene aromas de orquídeas, de vainilla, envuelta con adictiva flor de café. Y así es como viene el Vibranza. El paquete traía esta Vibranza chiquitita, mini, el normal, el perfume. Y esta colonia perfumada que en conjunto, chicas, te va a dejar oliendo riquísimo. Donde pases te van a voltear a ver porque vas a ir oliendo muy rico Vibranza. Por este lado tengo Expression Sense que este perfume una vez yo lo vendí porque fue la única vez que lo compré. Pero lo abrí con mi cliente y tuve la oportunidad de enseñarle. Y se enamoró porque me dijo, quiero un perfume elegante pero que no huela muchísimo. Que sea suavecito. Y este es un perfume que huele muy rico. Realmente pues nada más se lo he tenido una vez como les digo. Pero si tiene un aroma como que un poquito atalcado. Siento yo. Y pues si no mal me equivoco así es como lo vendí con mi clienta. Y le gustó mucho porque ella así pidió ese perfume y descripción total para ella. Y acá tengo yo este que es un jabón líquido, chicas. Que este es de la línea Spa Collection Nectarine Royal. Este definitivamente es un jabón que quise probar para mí. Porque me quise poner pues la verdad un poquito de eso para ver qué tal funciona esta línea. Ya he probado lo que es la cremita que me gusta bastante. Y por otro lado tengo estos lentes que son de Essica. Este es el modelo. Este es el modelo Zen Win lentes. Y así vienen por dentro. La verdad que vienen bien protegidos. Estos lentes son de una clientita. Y así vienen. Muy bien. La verdad no los voy a sacar de su envoltura. Pero... Vienen súper bien. Vienen súper padres. Y son en tono negro definitivamente. Que para esta temporada de primavera, verano. Van a estar 10 de 10 estos lentes para las ventas, para sacarlos en donde estamos nosotros ahí vendiendo. Si es que tú vendes también con tu estante. Por otro lado, tengo esta base, chicas. Que fue súper soñada por mi clienta. Pero tiene dos campañas que no venía, que se agotaba, que marcaba agotado. Estoy hablando de la base minimizadora de signos de la edad. Que esto en el año 2000, 2001 fue mi favorita. Este es en tono medium 6. Y definitivamente es una base que es muy bellísima por sí mismo. Y aparte porque tiene propiedades anti-edad. Por otro lado, les recomiendo mucho este gel tattoo. Fue de una clientita que me hizo el pedido. Porque ese delineador en especial es el que ocupo para hacerme delineados súper delgaditos. Y esa prueba de agua es en gel. Eso sí tienes que sellarlo súper bien. Porque si no lo sellas, se seca el producto. Por otro lado, nos mandaron pruebas del Pure Breeze. Definitivamente los voy a mandar con mis clientas. Y acá tienen, chicas. Lo único que alcancé de los labiales Infinite Absolute. De verdad fue una locura con estos labiales. Yo quería pedir toda la línea porque venían $100 pesos. No, $120 pesos en el catálogo más el descuento que tú alcanzaras. Y chicas, eso fue el motivo por el que yo no alcancé el pedido. Porque realmente eran bastantes, bastantes labiales de estos, de los Rouge, de los de Estudio Look. También, o sea, fue una locura total esto de los pedidos de labiales. Porque estuvieron en oferta. Por acá tengo el Cocoa Mousse. Que este definitivamente sí lo pude alcanzar. El tono Cocoa Mousse de nuevo. Y, o sea, pedí no nada más uno de cada uno, sino que pedía varios. Por eso es de que se agotaron. Sweet Machiato. Otro Sweet Machiato. Otro Nude Rose. Ese tono es Nude Rose. Otro Caramel Mocha. Y este es Sweet Machiato de nuevo. Por acá tengo este labial que este sí les voy a enseñar. Porque este me lo hizo en pedido una clienta. Porque lo vio y dijo, yo quiero uno de esos. Y definitivamente me gustó que haya venido esto. Y que ella ha visto mis videos. Y al menos después pude vender uno de los. Infini Hidra Serum. Es este tono que se llama Petite Rose. Es este tono bellísimo, bellísimo. Ella es güerita. Claro que le va a quedar este tono. Creo que le va a ser muy, muy bonito en su piel, en sus labios. Acá tenemos otros dos que son Rouge L'Intense. Este es en el tono Rose Nude. Y Cerise, que es un tono súper intenso. Cada uno desde sus gamas de colores. Y por otro lado tengo esto. Que son los Iconic. Estuve también, estuvieron creo que si no mal me equivoco en 80 pesitos. Este es el tono Oporto. Este es el tono Kaoba. Este es el tono Rojo Energía. Y si ustedes no han visto el video de estos labiales. Está aquí en el canal para que vayan a verlo. También tengo este que es de los Duo Totoo. Que se llaman Rosa Green. Que es el más vendido de toda la línea también. Este que se llama Nude Cocoa. Que es uno de mis favoritos totalmente. Yo tengo el mío y ya me lo estoy acabando. Este que se llama Pimienta Caliente. Y por acá tengo delineadores de Essica. Que este es en el tono Verde Serenidad. Que es uno de los nuevos tonos. Y por acá pueden darse cuenta que es como un verde bandera entre turquesita. Y tengo un delineador de ojos. Que es el que ocupo para acá para abrir la mirada. Pero este es en el tono Plata o Silver de los Gel Studio Look. Pero también tenemos un Plata que este es en el Lime Forever. Que son de los de Saison de brochita. Que se remojan y te lo pones así como un delineador. Y te queda bellísimo. Por otro lado tengo este labial que se llama Star Glow de Saison. Este no tiene glitter. Porque hay unos que sí tienen. Y hay que andar checando cuál sí y cuál no tiene. Por acá tengo el pedido de una clientita que me pidió su Devo's Magnetic. Que ese es un perfume. Y chicas, tengo el pedido de una clienta que me hizo su pedido de base. Pero pues lo voy a abrir para que ustedes vean que si le queda o no le queda. Es súper buenísima. De todas maneras lo vamos a checar. Tantito lo vamos a poner aquí al lado de ella. Para ver si es más o menos su subtonalidad. Y si es así, pues ya se lo va a quedar ella. Y si no, pues lo voy a tener que cambiar. Porque pues no lo pienso abrir. Y de esta manera, así quedaría la base mate. La verdad el empaque está bellísimo. Me gustó bastante. Y por otro lado, me pedí tres bolsitas de Lebel. Así están. Vienen en un precio, si no mal me equivoco. Me vino gratis las bolsas de Lebel. Yo no sé. No. No sé. No lo pedí, pero me lo mandaron gratis. Ok. Ok. También pedí un taste. Que de los taste se me agotaron la mayoría. No sé, chicas. Y miren. Bueno, este folleto hasta apenas me vino. Pero ya saben de que yo lo saqué desde hace como dos meses. Hablamos de esto. Y les tengo que decir que este folleto me quedé. Y pensé que venía diferente a lo que ya venía en la web. Pero no es así, chicas. Vienen más cosas. Por ejemplo, voy a hablar esto aquí en un video de YouTube. Porque viene exactamente referencias de la comida de reconocimiento. Regalo de cumpleaños. Regalo de navidad. Nivel cristal y jade. El viaje nacional viene acerca de los automóviles diamantes. El viaje grupal internacional. Más acerca del automóvil gran brillante. Productos de lanzamientos. Catálogos de campañas. Kit de muestras. Complementos de pedidos. Incentivos adicionales. Todo eso viene aquí explicado, chicas. Y yo no lo sabía. Entonces, tenemos material para poder seguir platicando más acerca del club brillante. Ustedes tienen dudas. Comenten ahí en la cajita. Dejen todas las preguntas que ustedes tengan. Las dudas. Y a ver si nosotros tenemos el conocimiento. Investigamos más para que yo te pueda responder esto. Antes de finalizar ya con los pedidos que tengo. Porque después viene el producto de constancia. El regalo de constancia. Tengo varios pedidos, chicas. Y estoy un poco triste, chicas. Porque no me llegaron varios tonos de Estudio Look. Y eran pedidos. Y realmente eran pedidos. Y yo dije, claro, sí. Ya me vino en la web. Aparte, vienen en gana. Y son seguros que vengan. Y así. Y quedé... Quedé como payasa. No lo puedo creer, chicas. Definitivamente, esto es lo que me vino. Y esto no es ni siquiera la mitad de lo que hubo de pedido de labiales. Entonces, no, no, no. Yo este haul lo bautizo como el haul de la decepción. Porque no vino nada de eso. Por otro lado, voy a tener que mostrarles este delineador blanco. Es un nuevo tono, chicas. Es un nuevo tono. ¿Ya vieron qué intensidad de color? No lo puedo creer. Amé. Este es mío. Por eso lo pedí. Por eso ya lo abrí. Y ahora sí, chicas. Nos vamos a probar este nuevo lanzamiento de Rose Magnolias. Magnolia de Meli. Que es el nuevo lanzamiento de Level. Yo ya lo probé, chicas. Hace un ratito en el... En vivo. Y definitivamente huele riquísimo. La nota de salida de este perfume es de Magnolia. Después se asienta con un toque de pera y también de lichy. Definitivamente queda el olor como que más frutalito. Pero de salida son Magnolias. Y yo siento que por el pH que tengo es como que no se quedan todos los olores. Pero si tú tienes un pH un poquito menos, siento que sí te va a impregnar mejor. Entonces, ahí, chicas, dato curioso de los perfumes y los pH. Entonces, este es el nuevo lanzamiento de Level. Y yo ya lo probé, chicas. Y me gustó bastante porque es floral. Floral, frutal. Entonces está muy riquísimo. Y ahora sí, chicas. Estoy como que entre modo decepción. Y también como que compensaron todo eso. Porque, en primer lugar, no es lo mismo que iba a venir como paquete de constancia. Porque venían unos refactarios y yo no elegí los refactarios. Yo elegí los productos. Porque ya saben de que prefiero elegir los productos y regalarle a mis clientitas alguno que otro que ellas los prueben. Entonces, vino nada más tres cositas de estos productos de regalo, de constancia. En primer lugar, tengo este que es el chip que les acabé de subir la foto. Este producto es muy bellísimo. Huele riquísimo. Siempre que lo tengo, chicas, siempre, siempre, siempre que he pedido mis chips. O que me han llegado también con algunos paquetes de perfumes, de promoción o así. Y nunca duran más de una campaña en la campaña que lo promociono. Se vende. Se vende, en serio. Porque es un aroma súper riquísimo. No es una falla de ventas. Es súper bueno. Solamente que tienes que aprender a venderlo. Tienes que aprender a promocionar tus productos. Y definitivamente, chicas, tienen que checarlo. Tienen que verlos todos. Tienen que oler ustedes también. Porque si ustedes se prueban un perfume o mandan sus muestras olfativas. Todos esos los van a vender. Definitivamente no hay falla en eso, chicas. Ustedes lo promocionan. Obviamente le ponen el precio, tal vez de promoción o el precio normal que ustedes manejen. Pero ya queda consideración de cada una. Ahora, el segundo producto que me mandaron es esta crema de Skin First. Entonces, otra vez, un premio de Skin First. Llevan varias veces que mandan eso a Skin First. Entonces, ojalá que en el otro ya no manden Skin First. Que manden otra cosa. No sé, un lanzamiento o algo así. Pero ya han mandado tantas veces esa crema hidratante Skin First. Pero lo que sí me vino fue estas cadenitas. Que se llaman cadena de diaritas de mariposa Moon. Y aquí vienen la cajita final. Y esta, chicas, es una belleza de joyería. Ahí está. Qué bonito. Y es súper larga. La vamos a sacar. Así viene. Y van a ver esto, chicas. La mariposa tiene incrustada piedras. Y pueden notar que hay mucho reflejo por las piedritas. Me encantó. Miren. Quedaría súper bellísimo. Así queda muy, muy bello. Bueno, por otro lado tengo esto. Que son los aretitos. Que tienen una piedrita aquí arriba. Y esto ya no tiene cristalitos. Pero está muy bonito. Entonces te pones uno de un lado y otro del otro lado. Y ya se complementa la mariposa. Ok. Vino todo lo que es mi factura. Y como programa brillante vinieron también estos. Que son los catálogos cuatro de cada catálogo de cada marca. Por ser programa brillante. O tres. Y creo que uno porque normal te la mandan en tu cajita. Entonces, chicas. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. No se olviden compartir el video. Suscribirse sobre todo. Y nos estamos viendo en otro haul. Espero que les haya gustado. Que hayan visto mi cara de decepción, sufrimiento. Todo eso. Pero pues a salir adelante. No importa de que hay cada vez más trabas para seguir adelante. Más bachecitos. Hay que echarle todas las ganas. Toda la actitud. Hay que ir también viendo otras maneras de vender. Otras maneras de generar dinero o ingresos. Y ustedes por acá coméntenme cuál es su tip de ventas favorito. Bye.